Una comisión donde están, estamos algunos vecinos autoconvocados y la mayor parte está, todos los que son los concejales de acá de las Heras, de distintos bloques y se trabajó, se viene trabajando desde el 2018 que en el 2018, en base a lo que fue el accidente, que todos ya sabemos, de las chicas se logró, bueno, es una movilización pacífica, logró que se tapen los pozos que estaban en el kilómetro 114 y después seguimos todo un proceso de gestión que nos llevó a la Defensoría del Pueblo bueno, ahí estuvimos reunidos con la gente de Aubaza y con el director de Vialidad en el que se habían puesto de acuerdo para poder reanudar la obra Aubaza, porque se había puesto un, se había levantado un recurso de amparo para que no se cobre peaje, entonces al poner el recurso de amparo se pararon las obras de Aubaza al pararse las obras de Aubaza no se pudo hacer este tramo que es el único que faltó hacer que es la rotonda de Rodríguez a Cañuelas y viceversa y bueno, se levantó el recurso de amparo Aubaza dijo que no podía reiniciarla enseguida la obra porque tenía que renovar todo de vuelta y se ponían de acuerdo para mayo del 2019 que Vialidad le entregue la obra Aubaza y empiece el mayo, llegó mayo, no se hizo se pasó para octubre del 2019 llegó octubre, tampoco se hizo y bueno, nada, perdimos comunicación de todo ya nadie responde nada y bueno, ahora volvimos otra vez a la misma preocupación todavía está en potestad de Vialidad no pasó a manos de Aubaza no sabemos el motivo supuestamente los comentarios que hay pero externos son que Aubaza adquiere la obra en condiciones como ellos la habían dejado cuando se puso el recurso de amparo pero eso es algo que se dijo pero no se sabe si es así la gestión en el municipio viene haciendo una muy buena gestión pero no corresponde a ellos se les escapa de las manos los concejales que están en la comisión también están haciendo un esfuerzo muy grande y no se puede hacer nada no pueden hacer nada ahora por ejemplo para tapar esos pozos no pueden conseguir que Vialidad las venga tapamos no hay material caliente no tienen materiales